Es que eres para mi Es que eres para mi Es que eres para mi Es que eres, es que eres, es que eres Es que eres para mi docente Te quiero mentir bebé Te miro y pienso en esos momentos que vivimos ayer No perdamos el tiempo Aprovecha el momento Lo siento y no miento No puedo olvidar tu cuerpo No puedo olvidar tu cuerpo No puedo olvidar tus besos El tiempo pasa y no pasa nada Me abro hasta los recuerdos A mi Quiero sentir tu cuerpo junto al mio Déjalo fluir, arriba de mi cama Prohibido dormir, no te preocupes Bebías de lo por mi Y si quieres nos salimos pa la calle Y si quieres lo contamos en detalle Que te quiero morir O si mami Yo soy para ti No hay mas que decir Es que eres para mi Lo sé Te quiero mentir bebé Te miro y pienso en esos momentos que vivimos ayer No perdamos el tiempo Aprovecha el momento Lo siento y no miento No puedo olvidar tu cuerpo Mami Quiero sentir Tu cuerpo junto al mio Déjalo fluir Arriba de mi cama Prohibido dormir No te preocupes bebé Hacelo por mi Baby Sabe que ese bobo solo te hace sufrir Ella no te ama solo sabe fingir Haciendo la suya yo esperándote aquí bebé Aquí bebé Te tengo a mi lado Te tengo a mi lado Ya no se que hacer Te miro en los ojos y no puedo entender Que no seas mía La cama queda encendida girl Te tengo a mi lado Ya no se que hacer Te miro en los ojos y no puedo entender Es que eres para mi lo sé Te quiero mentir bebé Te miro y pienso en esos momentos que vivimos ayer No perdamos el tiempo Aprovecha el momento Lo siento y no miento No puedo olvidar tu cuerpo Es que eres para mi Yeah Es que eres para mi Yeah Es que eres para mi Yeah Es que eres, es que eres, es que eres Yeah, yeah No piero